Bien y apreciamos en las imágenes transmitidas desde el puerto de La Guaira el inicio de la maniobra de atraque del buque hospital Arca de la Paz de la República Popular China como parte de las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Reportando desde el puerto de La Guaira para Prensa Armada, Teniente de Fragata, José Morón.